Hola amigos, soy Ale, la hermana de Diego y pues como ya todos lo conocen, pues él es Diego. Hola. Este, pues en este video solo queremos agradecerle a toda la gente que nos ha estado apoyando económicamente, asistiendo a los eventos, organizando eventos, más que nada apoyándonos moralmente, que nos han brindado su cariño, su amor y pues más que nada su atención a todo lo que hemos estado haciendo y han estado al pendiente de todo lo que hemos estado organizando desde un principio. Preguntando cómo está Diego, cómo estamos nosotros como familia y pues también agradecerle a toda nuestra familia tanto pues por parte de mi papá como de mi mamá, amigos cercanos a nuestra familia, pues a toda la gente, en general a todos, a toda la gente de Río Verde, San Luis, de otros estados, Chihuahua, Monterrey, de Jalisco, de todos lados, o sea, todo el mundo nos ha apoyado demasiado y pues queremos agradecerles demasiado a todos, de neta, no saben cuánto, cuánto les agradecemos de todo corazón que han estado al tanto de nosotros, ¿verdad Diego? Sí. Y pues no cabe mencionar que pues tenemos programa, bueno Diego tiene programada la operación para este jueves, ¿Así cuándo? Para este jueves, o sea, este jueves 20. Mañana lo internan, mañana entra al hospital, tenemos, este, todavía no sabemos exactamente a qué horas tienen que ir a las 8 de la mañana a ver al pediatra y pues ya de qué otras horas que para entrar a, pues a que lo internen, que lo estén checando, que lo estén monitoreando y pues ya saben, ¿no? Todo ese show que se hace antes de una operación y pues claro, los mantendremos saltando de cómo va, cómo va, cómo va todo, este, cómo va mejorando, cómo va Diego avanzando y pues muchos se han de preguntar así de que, ¿y todo el dinero? No sé qué, porque pues todos han de saber que pues se va a operar en el liste de Carlos Díez Gutiérrez por la calzada de Guadalupe, pero pues económicamente nos estamos, estamos pagando una parte, tanto como honorarios, como maquinaria que se utilizó, una, una columna que, que se mandó a hacer, una columna en 3D que es la de Diego para que tuvieran comunidad los doctores, algo así nos mencionaron y, y pues para gastos futuros y los gastos que se han estado haciendo de que, pues venidas de San Luis, este, mil estudios, muchísimas cosas, ¿no? O sea, se han sido demasiadas cosas y, pues creo que sería todo por mi parte, no sé si tú quieras decir algo, Diego. Pues muchas gracias a todos los que me han estado ayudando y, estoy muy nervioso, quisiera pedirles que, si pueden y tienen tiempo, recen, por favor, eso me ayudaría para no sentirme tan nervioso. Gracias. Y, pues, esperemos, este, tener, tener el apoyo de todos en estos días que, pues, pues ya eran los días esperados, ¿no? O sea, que casi, ya va a ser casi un año. Y no esperados. Para Diego, este, ya va a ser casi un año que estuvimos pidiendo ayuda, este, pues primero Dios, pues, esperemos, esperemos, este, esperemos ya el día de la operación y, pues, esperemos estar en sus oraciones, tanto Diego como toda mi familia, porque, pues, todos necesitamos la fuerza para pasar esto. Y, pues, ya, por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias a todos y, de corazón, un abrazo y un beso enorme. Gracias a todos y, de corazón, un abrazo y, de corazón, un abrazo y, de corazón.